Sí te vemos, Álvaro. Y con todo esto queremos invitarlos a esta mesa sobre el pulque a cargo del maestro Miguel Ángel Alemán, que viene con un nutrido grupo de expertas y expertos en el tema. Entonces, para no quitar más tiempo, vámonos directo al grano señalando lo siguiente. Para los compañeros internos del simposio, los que están aquí en la mesa de trabajo, les pido atentamente que, salvo la persona que esté hablando, los demás apaguemos nuestra imagen y sonido con objeto de garantizarle al ponente la máxima calidad de sonido e imagen. El segundo punto, vamos a tener el tiempo exacto de trabajo y sobre eso le pedimos al comité, al grupo, le pedimos al grupo de trabajo que nos centremos al respecto. Y nosotros, en algún momento dado, cinco minutos antes de que ya vaya a terminar el simposio, les aviso de los tiempos correspondientes. Finalmente, las constancias y demás documentación del Congreso, el paquete virtual de libros de regalo que tiene cada uno y uno de los participantes, se los entregaremos la próxima semana sin falta. Hoy terminamos toda esa jornada operativa y ya la próxima semana, con toda la calma del mundo, vamos entregándole a cada coordinador y los integrantes en la medida de lo posible, los paquetes y constancias correspondientes. Entonces, Miguel Ángel, muchísimo gusto, muchísimas gracias, muchísimas gracias al equipo de trabajo, gracias a las compañías y compañeros que están en este momento acompañándonos en el proceso, les cedo la palabra a Miguel Ángel. Miguel Ángel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del encuentro, especialmente al maestro Alberto Zarate, y también quiero agradecer a los ponentes de este simposio por la oportunidad de compartir sus experiencias y proyectos sobre María y el Pulque. Considero que es un tema importante porque el Pulque está presente en la cosmovisión, historia y economía de las comunidades indígenas, ha resistido la producción industrial y las condiciones exímeras de la posmodernidad. Afortunadamente, hoy en día ha habido una revelarización del Pulque por parte de nuevas generaciones que no se dejen llevar por los mitos negativos con los que crecieron generaciones anteriores, por lo que creo importante el seguir contribuyendo desde la academia y desde otras trincheras independientes con investigaciones y proyectos para fortalecer la información y se siga reivindicando la cultura de esta bebida. A lo largo de la historia, el consumo del Pulque ha sido perseguido por varios actores, principalmente gubernamentales, y a su vez defendido desde diferentes ámbitos, principalmente comerciales, pero también culturales. Voy a retomar algunas acciones que se han tomado durante el siglo XXI para que la cultura del Pulque siga vigente en otros días y se garantice su preservación para el futuro. Voy a permitirme compartir una presentación. A ver si se puede... A ver... Parece que ahí va. No sé si... Ahí está, creo que ya. A ver... Durante el siglo XX, principalmente desde la postrevolución, las pulquerías se fueron en declive y se aseguraba que le quedaban pocos años de vida a la provisión de Pulque. En 1976, según un directorio elaborado durante la administración de Carlos Jan González, había 1.200 pulquerías dentro del Distrito Federal, cantidad que fue reduciéndose en las siguientes décadas. Con la llegada del siglo XXI, la mala fama que tenía el pulque fue cayendo y se empezó a ver el pulque desde otro enfoque, principalmente por las nuevas generaciones que le agarraron gusto a la bebida y la información que fluía de manera más benéfica. Para el 2012, el colectivo El Tinacal publicó el libro Los Recuerdos del Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México, donde se hizo un recuento de 72 pulquerías con ciertas características de antaño, que si bien en algunas pláticas cotidianas se menciona al pulque con cierta nostalgia de que se va a acabar y de que hay que rescatarlo, lo cierto es que no hay nada que rescatar porque nada está perdido y se va a acabar mientras se siga consumiendo y la cultura del pulque sigue viva y para muestra varios botones. Mientras muchas pulquerías de antaño cierran, otras se van adaptando a las exigencias de nueva clientela y también van surgiendo nuevas pulquerías enfocadas a la juventud que ha adquirido el gusto por la bebida. Estamos viviendo la evolución de las pulquerías que tienen que cambiar para seguir existiendo. Los jóvenes han hecho del pulque una bebida de consumo frecuente. Para muchos, beber pulques hoy es estar en onda, es sinónimo de apreciar nuestras raíces, de reivindicar lo mexicano, de ser amante de la cultura popular y de estar en contra de las multinacionales, debido a que no se puede industrializar y entrar en el juego del mercado capitalista, como muchas otras bebidas. Algunas pulqueras ubicadas en el centro de la ciudad se empezaron a volver famosas como La Risa, Las Duelistas, La Hija de los Apaches. Sin embargo, las pulquerías de las delegaciones periféricas aún no llegaban al nuevo auge pulquero. Una de las propuestas colectivas en Tinecal fue hacer tours pulqueros a las pulquerías periféricas, cuya intención es que la gente las conozca y se apropie de ellas, evitando en lo posible su desaparición por razones de poca clientela. Muchas pulquerías empezaron a retomar la pintura mural en sus espacios, la mayoría inspirada en motivos prehispánicos, proponiendo idílicas representaciones de Mayagüel, calendarios aztecas, calaveras deidades, el maguey y todo lo que rodea el proceso de producción de pulque fue otra imagen recurrente, así como tlachiqueros y los paisajes rurales. Esta propuesta visual hizo que las pulquerías fueran atractivas para acceder a ellas. El pulque siempre ha compartido el espacio de las pulquerías con otras bebidas, como el chiringuito, el estilado de caña, por muchos tiempos con la cerveza. Incluso hay pulquerías que venden más cerveza que pulque. Y ahora con el ajo de las bebidas orgánicas, las nuevas pulquerías ofrecen cerveza artesanal, mezcal, pulques curados de los sabores menos imaginables, como snickers, galleta Oreo, frutos tropicales, vino tinto, pulquicornio, que conviven con los más tradicionales como avena, guayaba o api. La música que se escucha en las pulquerías cada vez se ha diversificado más. Existen pulquerías en las que aún llegan a entrar norteños, cancioneros, con sus guitarras. Por ahí habrá alguna que otra pulquería con rocola de 75 revoluciones, pero en la mayoría existen ya las rocolas digitales, donde se puede encontrar gran diversidad de géneros musicales. Y también se han abierto los espacios para que lleguen a tocar grupos en vivo, ya sea de rock, reggae o sin dejar de llegar de lado la música para bailar, como cumbia o salsa. La cultura del pulque se ha visto reflejada también en la realización de actividades culturales y artísticas que se desarrollan dentro de las pulquerías, como exposiciones de pintura, fotografía, conciertos de rock, declamación de poesía, pláticas o conferencias, proyección de películas, entre muchas otras más. Algo de lo más destacable de la cultura del pulque hoy en día es el uso de la tecnología para que su vida sea más dinámica. Muchas pulquerías tienen una cuenta de Facebook donde publican los curados y la botana que habrá en el día para tirar la clientela, y algunas cuentan con señal de Wi-Fi. También están en hoja los memes con temáticas pulqueras que van desde los más simples, que promueven la enriqueza, hasta las infografías con datos importantes. El pulque sale también de la pulquería. Muchos elementos que en algún momento fueran de uso cotidiano, ahora son piezas de museo. Están en las viejas medidas de pulque, como el chivo, la catrina, el tornillo, que todavía algunos viejos pulqueros sostentan como trofeos de una época, y se han hecho exposiciones dedicadas al pulque en diferentes museos. Asimismo, hace dos años abrió sus puertas el Museo del Pulque y las Pulquerías, donde se exponen piezas, documentos y fotografías de los diferentes procesos de producción de pulque. El pulque en las ferias y fiestas nunca ha faltado, y también existen ferias que se dedican específicamente al pulque. Muchas de ellas han surgido en contextos rurales, o a partir de cuestiones rituales, como fiestas patronales, agrícolas, como el Festival Pulque de Mis Amores, que se realiza en el pueblo de San Bartolomé a Millalco, donde se convoca productores de pulque de la región del poniente de la Ciudad de México, para que ofrezcan su producto mientras se llevan a cabo actividades culturales. El pulque es más que una bebida embriagante. Detrás de él existe toda una cultura que debemos conocer. Por eso también han surgido actividades académicas y congresos donde se dan a conocer las últimas investigaciones sobre el pulque, de una amplia diversidad de áreas, desde una amplia diversidad de áreas como, desde la química hasta la antropología. Uno de los más importantes, aparte de las humanidades, ha sido el coloquio Historia y Antropología del MET y el OCTLI, que se ha llevado a cabo durante tres años. Se ha llevado a cabo durante tres años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El Congreso Nacional del Magal y el Pulque se llevó a cabo en seis ediciones, del 2010 al 2015, estenado por la entonces Asociación de Amigos del Museo del Magal y el Pulque, en Tepeapulco, Hidalgo. En este año se va a retomar en su séptima edición, gracias al apoyo de la ENA, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y la Red Nacional de Ometostli, Dos Conejos, se llevará a cabo la siguiente semana, por lo cual quedan cordialmente invitados también. Otra iniciativa importante es la Peregrinación Pulquera de la Grunta de Peralvillo a la Basílica de Aguadalupe, que se originó en 1921 y que hasta la fecha sigue llevando a cabo, invitando a todos los propietarios de pulquerías que participen. El Día Nacional del Pulque es otra de las iniciativas recién creadas. Se trata de una propuesta de un grupo de personas de diferentes estados del país que se dedican de alguna u otra manera al pulque, ya sea como productores, dueños de pulquerías, investigadores, entre otros que consisten en celebrar el primer domingo de febrero de cada año, el Día Nacional del Pulque. La fecha fue establecida por la cercanía de varias festividades relacionadas con el pulque en diferentes estados y se promueven actividades en varios puntos del país en beneficio de la difusión del pulque. Derivado del Día Nacional del Pulque, surgió la mayordomía de Mayagüel, una propuesta de los compañeros de la pulquería La Burra Blanca, que consiste en resguardar una imagen de barro de Mayagüel y que cada año sea custodiada en una pulquería diferente. El objetivo es generar unión entre varias productoras relacionadas al pulque en diferentes estados. Cada año se lleva la imagen junto con la Virgen de Guadalupe, la peregrinación pulquera, ya ha estado en pulquerías como La Burra Blanca, La Catedral del Pulque, La Guayaba, actualmente se encuentra en Pulque Parados, en Chulula, Puebla. En 2022 la tendrá el Tina Carlos Tuzos de Zenguilucan, Hidalgo. En 2023 la tendrá el Museo del Pulque y las Pulquerías. Otra de las propuestas más recientes para la preservación del pulque es la Declaratoria del Magalli, Pulque y Pulquerías como Patrimonio y Material de la Ciudad de México, que se está trabajando por iniciativa de Emilio Valdovinos, quien metió el expediente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y a la fecha estamos dentro de la mesa de trabajo de un trabajo de trabajo multidisciplinario desde productores, distribuidores, dueños de pulquerías, consumidores, investigadores y gestores culturales para generar un plan de salvaguarda ahora en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la CEPI. De esto nos va a platicar un poco el propio Emilio Valdovinos en la siguiente participación. Las pulquerías, la forma de consumir pulque y su regulación legal ha ido cambiando con el paso del tiempo y lo más seguro es que seguiremos disfrutando del pulque por muchos años más, ya que ya sean las pulqueras de antaño que se están transformando o los nuevos lugares que ofrecen la bebida. Hay que poner de nuestra parte para que se haga justicia al pulque y a las pulquerías y no se siga desprestigiando como ha sucedido en otras épocas. De algo estamos completamente seguros. El pulque y las pulquerías nos acompañarán por muchos años más. Pese a ello es importante ser críticos al respecto de las relaciones de consumo en que vivimos hoy en día y no perder de vista que el pulque tomado como mero producto comercial busca nuevos mercados donde colocarse dejando de lado las relaciones sociales que se construyen y fortalecen las pulquerías de antaño. Es decir, el ambiente de camadería que es común encontrar en ellas. Un poco para concluir esta parte está surgiendo muchas propuestas principalmente por los daños de las pulquerías que son el vínculo entre los productores y los consumidores. Tenemos el poder de repensar nuestra relación con esta bebida y de construir su futuro como consumidores, productores e investigadores. Ahora vamos a hablar de Emilio Valdóvinos, pero antes me gustaría mencionar que lo que yo platiqué es solo la punta del iceberg. En las siguientes participaciones vamos a escuchar propuestas más enfocadas al maguey, que es la base para que toda esta cultura siga viva. Recordemos que un maguey tarda por lo menos 10 años para empezar a producir aguamiel. Entonces, si no tenemos los cimientos es muy difícil que la cultura persista. Esa es mi participación. Un preámbulo a lo que vamos a también a escuchar en las siguientes contestas. Y le pediría si está listo Emilio. Voy a presentarlo. Sí, así es. Nada más que tengo problemas con la cámara, pero el audio está perfecto. Me parece que no pasa nada. Con que se escuche tu voz está bien. Emilio Valdóvinos es promovente ante la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Pueblos Iberos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el CEPI, para que el maguey pulque... ...cayo, investigando el pulque en la cultura mexica, poeta y realizador de curados y cocina pulquera. Su participación se titula El maguey y el pulque como elemento a través de los siglos. Y te sudo la palabra, Emilio. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Emilio Valdóvinos. Pertenezco en Feiza, Mundo Pulque. Me pueden visitar. En este caso, les quiero hablar para empezar mi charla. Les quiero hablar de la iniciativa como promovente ante la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios del proyecto para que el maguey pulque y las pulquerías sean patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México. Esto no estriba que en cada estado no es exclusivo de la Ciudad de México. Lo entendemos perfectamente. No estriba para que en cada estado Tlaxcala, que son muy buenos productores, Puebla, Hidalgo y otros, puedan hacer esta tarea también. Y a su vez, pues, se le dé la categoría de patrimonio ante la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. En este caso, en particular, de la Ciudad de México, me pidieron una serie de firmas para entrar la solicitud. Se metió la solicitud, más bien dicho, metí la solicitud. Y posteriormente, me pidieron un expediente. El expediente debería de ser bastante amplio para sustentar, justificar, que el pulque y el maguey pulque y las pulquerías merecían esa categoría. En el expediente, porque es bastante extenso, ponemos o pongo datos del bien patrimonial. En este caso, son los tres, el maguey pulque y las pulquerías. Los antecedentes históricos, por separado, del maguey, del pulque y las pulquerías, dividiéndolo por épocas. Ahora sí que es época seminómada, época prehispánica, virreinal, México independiente, siglo XX y siglo XXI. Las características del pulque, las características del maguey, las características de las pulquerías, sobre todo de las pulquerías tradicionales, el directorio de las pulquerías que ya no existen y el directorio de las pulquerías todavía vigentes. Las funciones sociales y culturales del maguey, las funciones sociales y culturales del pulque y las funciones sociales y culturales de las pulquerías. El valor, porque hay que justificar y sustentar, darle el valor a cada cosa. ¿Por qué el pulque o las pulquerías merecen ese grado? Pues porque tienen un valor cultural, tienen un valor de identidad, tienen un valor cosmogónico, valor religioso incluso, valor de recreación, de convivencia, valor de espacio público. Testimonios de algunas gentes importantes, entrevistas, muestras de graffiti, porque también está muy enfocado el pulque, el maguey pulque y las pulquerías con respecto al arte. Al arte lo vemos en plasmado desde Palacio Nacional con el tlachiquero que hizo Diego Rivera hasta últimas expresiones del graffiti con artistas urbanos. En la música, en la música también lo vemos desde el danzón pulque para dos hasta calle 13 con el tema Latinoamérica. Entonces, la música está no solo en la canción ranchera, no solo en la canción vernácula, o no solo con los, con Chava Flores, con sus canciones, sino lo vemos en diferentes géneros. Eso es bien importante porque mucha gente lo ente o las pulquerías con la música vernácula, podríamos decir así. Recetas. Es importante la gastronomía porque no solo el pulque se bebe, también el pulque se come. El pulque está inmerso en la comida. Uno de mis temas o el tema que yo metí en la ponencia es el pulque como alimento a través de los siglos. En este caso, les comentaré un poco del pulque. El pulque sirve para marinar, para guisar, para freír, para ya que se vuelve vinagre, para hacer cosas en escabeche, para muchas cosas y mucha gente desconoce eso. El pulque es para una ama de casa que quiere emplear el pulque, pues es difícil ir a la vuelta y comprar un litro de pulque para sus guisos. Más sin en cambio, por ejemplo, si necesita un cubito de caldo de pollo sintético, pues a la vuelta de la esquina lo tiene, ¿no? y es una aberración que estos productos que a la larga dañan el cuerpo se encuentren enseguida y el pulque que tiene muchos nutrientes tenga uno que batallar. Continuando con lo que les comentaba del expediente, pues en el expediente también debería de incluir los anexos. Los anexos yo los puse como los refranes, los versos, las expresiones populares, la botana, la botana que también es muy importante en una pulquería a la una, a las dos de la tarde, que es un complemento junto con el pulque, por muy elemental que sea la botana y un buen pulque, pues da la energía, da los nutrientes para ese día poder ir a trabajar, poder ir a desempeñar sus actividades. Contrario a eso, es lo que está pasando con algunos trabajadores, obreros, albañiles, herreros, que se van a la tienda y se compran una gaseosa y un paquete de galletas de harina super molida que no tiene nada de nutrientes y a la larga daña nuestro organismo. Esa alimentación se ha visto, lo vemos en algunas oficinas, lo vemos incluso hasta gente que sale de oficina en Polanco que se compra sus bolsas de galletas y su gaseosa, pues es tragedia eso. Continuando con lo del expediente, pues los albures, los albures son bien importantes, es un lenguaje de doble sentido que se maneja mucho en las pulquerías y se maneja mucho en el campo donde está el pulque. No necesariamente debe de ser con connotaciones sexuales, el albur es de doble sentido, pero puede ser, digamos, de doble sentido, pero como cotorreo y no necesariamente con connotaciones sexuales. Por ejemplo, ya vas a jalar carreta, ese albur no tiene connotaciones sexuales, quiere decir, ya vas a trabajarlo, lo están asemejando uno con un burro, un caballo o eso. Digamos, es una broma, pero no va directamente con connotaciones sexuales. El albur se maneja, vuelvo a repetir, en el campo, en la ciudad, puede ser con connotaciones sexuales o sin connotaciones. O los refranes, los refranes populares que tanto maneja el país. También narré lo de la shoma que ya es un arte, la shoma, la shoma que es la penca de maguey cortada en la cual sirve como recipiente para tomar pulque, que ya es todo un arte, ya incluso hay concursos de shoma en los cuales se pone el líquido en la shoma, en la penca de maguey. Uno no debe de tirar, debe de decir un refrán, un poema, algo, y beberlo hasta el fondo. Es algo muy tradicional y muy significativo. Posteriormente, se me pidió, ya analizaron el expediente y posteriormente me hicieron ver que debería de convocar un grupo como consejo consultivo en el cual debiera de ser multidisciplinario. En este caso, pues, me hicieron favor de acudir al llamado varias personas, entre ellos Ángel Alemán de Tinacal, el Museo del Pulque, Pulques Nichos, los Tuzos de Singuilucan, Guillermo Ramírez, productor, Mariana Rosales como cocinera tradicional, Lorraine de Pulquesion Tour y infinidad que ahorita de pronto se me escapan o no es pertinente nombrar a todos, pero este grupo fue multidisciplinario y en el cual se analizó los problemas que había pasado el pulque para hacer alternativas a corto, mediano y largo plazo. Estamos en eso, se vino la pandemia, y hubo una interrupción, pero pensamos en volver a continuar, de hecho, autoridades de la CEPI me han hablado para retomar este proyecto, ¿no?, que es muy interesante y pondría al maguey pulque y las pulquerías en su lugar que merecen. Les quería comentar de un poquito ya de la ponencia del maguey y el pulque como alimento a través de los siglos, pues que el pulque no es como muchos lo mencionan que de la época prehispánica, el pulque tiene más antigüedad, de hecho, se han encontrado vestigios de hace más de 10.000 años que son los bagazos de agave masticados, que son los bagazos de agave producto de penca cocida o de tallo cocido de agave y dejaron marcado los dientes. Estos se han encontrado en cuevas, en las cuevas secas del Valle de Tehuacán, Puebla, y en las cuevas de Cozcatlán de mismo Tehuacán, de Tehuacán, Puebla. El INAH cuenta con 5.000 muestras de esas, entonces es suicio grande que ellos cocían estas pencas, estos tallos y de alguna manera servían de hidratante y de alimento en la época seminómada, entonces esto hace ver que tenemos la ingesta de estos alimentos antes de el peregrinar de los aztecas hacia la gran Tenochtitlán o de la época de los coltecas, ¿no? Entonces, pues, tiene miles de años este consumo propiamente lo que es del pulque, el pulque también en investigaciones que he hecho no necesariamente tiene que ser por el centro del del maguey, hacían cortes transversales en los cuales como esto lo indica digamos un un roedor que es el metoro o meteoro que todavía existe en los altos de Hidalgo y de esa manera obtiene sus jugos obtiene los el aguamiel o algo parecido del maguey entonces no se sabe exactamente pero algunas investigaciones marcan que no necesariamente era por el centro o sea por la capada de un maguey estamos hablando del pulque y del aprovechamiento del pulque mucho antes de lo que se considera el pulque pues tiene muchos nutrientes tiene vitamina C tiene aminoácidos tiene vitamina D E complejo B enzimas ácidos minerales como hierro fósforo y zinc también contiene saponina que es un agente antioxidante y este agente antioxidante nos ayuda a tardar el envejecimiento en tejidos y órganos por eso todas estas propiedades se considera un importante producto que ayuda al sistema inmunológico y por lo tanto un suplemento alimenticio cosa que mucha gente no 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 lo ha no lo ha percibido hace falta mucha información hace falta mucha difusión más que nada para que valoremos la calidad de estos productos es bueno para reducir el colesterol los triglicéridos y dos importante porque aumenta la cantidad y calidad de leche hidrata mitiga la sed en lugares donde se escasea el agua potable ha sido un elemento muy valioso por ejemplo en en Michoacán por ejemplo en Oaxaca que tienen que caminar o tenían que caminar mucho para conseguir agua potable pues era un gran aliciente para 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 hidratar y para como alimento esto lo dicen investigaciones de la UNAM del IPN de la UAM de la UAM incluso de organismos internacionales como la National Academic of Science of the United States of America ¿no? bueno parece que ya se me acabó el tiempo pues esto ha sido muy grato para mí y pues estamos en en pro de de la valoración la redignificación de de el maguey pulque y las pulquerías por último y para cerrar les quiero comentar que hicimos el primer conversatorio de conexión espiritual del pulque que en Iztapalapa y próximamente vamos a hacer el segundo conversatorio de conexión espiritual del pulque en el cual se van a ver todos los aspectos religiosos y cosmogónicos espero que nos este visite gracias muchas gracias Emilio por su participación vamos a dar paso a la siguiente propuesta que es de Ricardo García Ricardo García y José Macedonio ellos son defensores del maguey aguamiel y el pulque de los pueblos originarios de Coquimalpa en la Ciudad de México su participación se titula defensa de los derechos culturales del maguey aguamiel pulque orgánico y sus derivados en los pueblos de Coquimalpa Ciudad de México bienvenidos tienen la palabra muchas gracias buenas tardes a todos su servidor Ricardo García José Manuel Macedonio mucho gusto bien nosotros somos originarios del pueblo de San Mateo Platenango y de San Lorenzo Acopilco nosotros lo que hemos realizado en este momento en la defensa de nuestro de nuestro de nuestra planta milenaria que es el maguey así como el aguamiel y el pulque lo estamos defendiendo como defensores originarios de nuestros pueblos teniendo cargos como son de autoridades tradicionales hemos tenido ya el reconocimiento de las autoridades de la Ciudad de México conformando una unificación logramos tener a sociedad cooperativa pulque memetla la conforman hombres niños niñas mujeres de la tercera edad que se involucran en la lucha día a día para que esta esta cultura que forma parte de nuestra cosmovisión de pueblos originarios en Cojimalpa siga viviendo en este momento yo le voy a dar también el uso de la palabra a José Manuel para que nos explique de dónde empieza nuestra lucha con un antecedente antropológico de nuestros pueblos cedo la palabra a mi compañero hola que tal nuevamente aquí se las estoy mostrando esta es la identidad del pueblo de San Mateo Tlatelango tiene una antigüedad del siglo nueve fue el primer asentamiento en esta demarcación del comiente de la ciudad y les voy a mostrar la tabla que nos da la identidad al pueblo de San Lorenzo Copico en donde ilustra el maguey con la primera construcción religiosa al comiente de la ciudad que es la iglesia de 1530 nuestro tema de investigación con este tema sustentable en este caso tengo el cargo del presidente de sustentabilidad ecológica del pueblo de San Mateo de San Mateo de San Mateo nos lleva a conocer un poquito más de nuestra historia nos lleva más a entender cómo nuestros antepasados por medio de este pódice por medio de este lenguaje nos enseñaron cómo tenían esa convicción con la naturaleza con la fauna con todo ser viviente y cómo tenían una comunión en el tema de preservación y de valorar todos esos espacios naturales nosotros nos hemos unido en la lucha ya teniendo ese antecedente antropológico teniendo ese antecedente histórico de cómo es que ellos coincidían vivir de una manera armónica con el tema de la naturaleza y el ser humano nos encontramos en el camino con el pueblo hermano de San Mateo Coajimalpa con el pueblo de Chimalpa y esos pequeños espacios que no se han transformado por el tiempo por esos gobiernos que no han entendido el valor que tenemos que no puede costar un sinfín de dinero el construir o el hacer esas construcciones modernas hemos tenido una lucha por defender esos espacios geográficos todo eso nos llevó a que somos productores a que tenemos plantas a que tenemos ancestros que han vivido de la planta de la guamiel del pulque y promovimos un amparo cultural para defender nuestra identidad primero que nada en base a nuestro códice que nos da origen en donde nos pueden titular ya como pueblos originarios y a tener esa lucha de no transformar más nuestros lugares y ser de alguna manera portadores de aire de agua de ese tema de la biosfera que es muy importante como un tema de vida entonces nosotros hemos tenido esa lucha con la alcaldía en este caso de Guajimalpa en donde nos ha llevado a que nos reconozcan nuestros derechos culturales y que nos reconozcan nuestro comento al desarrollo propio de los pueblos hemos participado en eventos culturales en corredores culturales hemos recuperado en cuestiones legales y nos han dado un reconocimiento el reconocimiento a la cultura y a nuestro desarrollo económico ha sido una lucha muy intensa ha sido una manera de poder entender el tema con los demás compañeros dentro de este colectivo que nosotros estamos formando donde nosotros estamos luchando donde estamos abriendo y recuperando esos espacios donde ellos tienen que fomentar su economía donde ellos tienen que mostrar su producto donde ellos tienen que fomentar su desarrollo económico y bueno todo esto gracias también aquí al compañero Ricardo García o más bien con todo respeto al maestro Ricardo García en las cuestiones jurídicas en el apoyo que nos ha brindado del conocimiento de cómo nuestra historia hoy la podemos hacer valer por medio de una ley y eso nos ha llevado a tener el primer amparo cultural nosotros así lo llamamos al nivel Ciudad de México promovido por cuatro autoridades de los pueblos originarios de Coajimalpa en donde defendemos nuestros derechos al fomento de desarrollo propio a nuestra cultura y a nuestra historia yo digo aquí lo mostramos es un documento yo creo que muy valioso aquí lo que nosotros queremos es compartir esas experiencias con ustedes que conozcan el motivo de nuestra lucha de nuestro trabajo cómo la historia es importante para poder conocer ahorita dónde nosotros vivimos poder hacer esa descripción o la llamamos gráfica óptica de lo que es nuestro codice poder leer esas láminas poder entender esa riqueza histórica y sobre todo esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados entonces aquí el maestro Ricardo va a terminar de comentar y de redondear esta lucha jurídica cultural en base a la defensa del pulque orgánico del aguamiel y de lo que es la planta muchas gracias bien este compañeros como bien lo dice el compañero José Macedoni nuestro trabajo jurídico lo hemos entendido claramente que con los derechos humanos que ya son reconocidos en la constitución de la ciudad de México y al tener la ley secundaria pues reforzaron nuestra nuestra lucha que tenemos desde 1992 que fue cuando nosotros declaramos la lucha de los pueblos y barrios originarios en nuestros pueblos aquí en Coatzinal con la licenciada Fabiola Poblano de ahí formamos esa idea o ideología de defender nuestra identidad cultural que es el maguey de ahí logramos que la universidad metropolitana unidad caposalco nos diera un reconocimiento ya para que se sume a la preservación a la revitalización y este para difundir preservar y mantener la cosmovisión cultural tangible e intangible del maguey pulquero para que se pueda vender la cutícula el istre la piña la penca el aguamiel este curados y nieves de pulque así como lo decía mi compañero que intervino anteriormente que también se utiliza en gastronomía para la creación también de tiendas culturales esta palabra de tiendas culturales es en razón de que nosotros como pueblos defendemos la cultura la cultura la hacemos a través de nuestros conocimientos y saberes de nuestros ancestros aquí resulta que nuestras familias son familias que se han dedicado ya desde más de 100 años a trabajar el maguey el pulque entonces de esta forma logramos hacer este grupo esta unificación que también nos llevó a que la CEPI nos diera un reconocimiento como salvaguardista al del maguey el pulque también así es que con el gobierno de la ciudad de México hemos logrado ya tener un acuerdo para vender el pulque hasta en la vía pública compañeros esta es una lucha que hemos hecho como unificación que quede claro unificación para seguir trascendiendo nuestro trabajo de la defensa del maguey logramos también ya tener la denominación del consejo del maguey de los pueblos de la ciudad de México esta lucha invitamos a todos ustedes que se unan porque no nada más son los pueblos de Coajimalpa sino son todos los pueblos de la ciudad de México así como los pueblos del estado de México Hidalgo etcétera porque hemos hablado anteriormente en otros aspectos jurídicos que no hay un elemento para defenderlos pero vuelvo y reitero Coajimalpa ya lo tiene y nos gustaría que se sumaran a esta lucha que tuviéramos una mesa de trabajo para que ustedes y nosotros unamos esas fuerzas para defender la identidad de esta planta tan importante que está ya también en peligro de extinción y que desafortunadamente pues tenemos cuatro o cinco plantas aquí en Coajimalpa que trabajamos para la producción del aguamiel entonces compañeros si me gustaría dar por terminada nuestra intervención y que se nos abran las puertas para que ustedes si gustan contactarnos en nuestra página de Sociedad Cooperativa Púlquenmecla o la tienda de salvaguarda del maguey muchas gracias y suerte muchas gracias Ricardo por su participación le vamos a dar paso a Edgar Iván Rodríguez 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 voy a permitirme leer su semblanza él es doctor en economía menciono verifica por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM se desempeña actualmente como profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo gracias al beneficio que recibí en 2014 por parte de cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt a partir del 2017 es integrante participante de la Red Científica de Sistemas Agroalimentarios localizados formación de redes temáticas de Conacyt y desde el 2018 cofundador y responsable de la Red Científica Maguey y Nopal la participación que nos va a presentar en este momento tiene como título Normatividad y Propagación del Maguey la Incidencia de la Política Pública muchas gracias doctor Edgar y adelante con la palabra gracias si me escuchan si, si, si perfectamente hola muchas gracias estuve escuchando detalladamente las tres presentaciones que me antecedieron y creo que siempre es importante la vinculación horizontal o vertical no solamente el productor también la área académica y los tomadores de decisiones y es precisamente que yo vengo a exponer un breve acción que hicimos hace dos años en dos años donde a través de una vinculación con los tomadores de decisiones pudimos evaluar la normatividad que opera o que permite operar la cadena agroalimentaria Maguey y el principal instrumento de propagación de la misma que son los viveros mi nombre es Edgar Roldán y como comentaba Ángel estoy adscrito o comisionado en el colegio del estado de Hidalgo a través de cátedras y este proyecto lo hicimos o yo soy el portavoz de esta exposición pero fueron muchas manos este que hay algunas por aquí que ya están presentes que hicimos el trabajo a través de un grupo interdisciplinario que le llama FAMOFRED científica bueno este es el breve índice breve que hicimos como lo medimos como evaluamos como analizamos y algunas reflexiones finales este texto está en dictamen desde hace el tema de la pandemia pues ha ha tenido un tiempo largo y bueno espera la publicación antes que nada quiero agradecer a muchos productores que confiaron en nosotros en especial a José Luis Muñoz Soto que fue el presidente de la Comisión de Agricultura con el cual empezamos a trabajar el proyecto lamentablemente pues se nos adelantó colegas que insistentemente me apoyaron o nos apoyamos gente de la UTBM de la Escuela Superior de APAN de la UPP Cristian Francisco y Jessica Cano que bueno fueron ellos que hicimos un trabajo de evaluación y de acción bueno lo que nosotros intentamos es evaluar la incidencia normativa que guarda la actual ley del maguey así como caracterizar al principal instrumento de propagación de la planta paradójicamente esta exigencia llega al Congreso local por productores de APAN y de Cardonal APAN histórica espacio productor de maguey en el estado desde el tema del porfirio el porfirato y el otro fue Cardonal que pese a que no tiene mucha vinculación en la etapa dorada del maguey actualmente es uno de los principales productores y tiene una variedad que podría decir endémica del estado que se llama Chamini pero cuáles son las referencias teóricas breve nosotros quisimos ver sustituir esta lógica de tirar la planta después de cada sistema de explotación por una lógica o un círculo virtuoso en el cual todos los residuos puedan usarse y transformar esto se llama economía circular o como lo llama el ICA biomasa bueno nosotros los materiales y métodos pues trazamos una métrica legislativa que fue el insumo necesario para evaluar la ley generamos un par de foros participativos a través que utilizamos la caja de herramientas del FODA y algo que se soltó en estos vinculación con los productores es el tema de los viveros que solicitamos en su momento a la comisión de agricultura lo que nos permitiera acceder para caracterizarlos actualmente hay nueve en la entidad porque de su importancia porque en su haber hay cerca de un millón quinientas mil plantas listas para moverse en todo el estado nosotros lo evaluamos a través de una métrica y ocupamos estadística multivariada para interpretar los resultados a través del criterio de proximidad o del vecino más cercano bueno que hicimos en la evaluación normativa voy a tratar de ser breve para no abrumarlos hicimos las fotos muestran una par de foros el tema de la caja de herramientas hicimos una segmentación y tratamos de nutrir lo que los productores son los que inciden como lo mencionaba el compañero que me antecedió y el anterior que tiene incidencia en la política pública o el mismo ángel pues ver que lo que estaban describiendo y como nosotros lo estábamos sistematizando este proyecto tuvo vida desde 2019 20 lamentablemente 2020 por el tema de las coyunturas que vivimos o que actualmente vivimos pues ha tenido un poco de 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 receso de receso pero perdón perdón que le interrumpa este doctor pero me comenta que no se están viendo los pasos de las diapositivas no sé si si sea este ahí está con que vean ¿en cuáles nos quedamos? es que se quedó siempre en la primera ah bueno bueno tratar de ser breve el índice si se escuchó ¿no? si se escuchó bien solo que no pasaron las diapositivas bueno los productores me agradecido con José Luis en su momento algunos académicos que ya están por aquí este la doctora Matilde Cristian Juan Francisco la misma Jessica que fueron parte importante la doctora Merina para apoyar muchos de los trabajos que hicimos este texto o esta presentación se desarrolló bueno se decidió armar dos textos a dictamen en el cual ellos forman parte del mismo bueno el objetivo fue evaluar caracterizar qué tanto está incidiendo la ley la norma así como la caracterización del principal instrumento de propagación nosotros pasamos de una lógica muy sencilla sustituir esta lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema de explotación por un círculo virtuoso en la que todos los residuos puedan usarse o transformarse tangiblemente utilizamos una métrica legislativa que ya estaba validada el insumo necesario para empezar a leer empezar a documentar qué es lo que estaba haciendo la ley que tiene ya cerca de 10 años como lo mencionaba esta ley surge la necesidad de evaluarlo por los productores así como los que realmente se dieron que estaban preocupados porque esta ley pues no tenía mucha incidencia en su medio cercano principalmente Napa ni los de Cardonal fueron reuniones académicas con ellos con los tomadores de decisiones ejecutivo y legislativo después hicimos un par de foros regionales en zonas emblemáticas en Sempoala y Cardonal donde ocupamos la caja de herramientas de FODA para tratar de visualizar los resultados y los hallazgos en estas reuniones y bueno especialmente en estas reuniones se confirmó un tema que recurrían muchos los productores que es el tema de los viveros que es el principal instrumento de propagación o de expansión de la planta y tenían razón por la preocupación porque actualmente cerca de 1.5 millones de plantas están listas para moverse en todo el estado utilizamos con una métrica a través de consenso con los académicos ya descritos y otros más y generamos un instrumento que permite evaluar pero le aplicamos estadística multivariada para mejor interpretar los resultados bueno en las fotos no sé si se sigan observando son unas par de fotos de lo que hicimos en estas zonas trataré de ser breve para no abrumar mucho que lo que vimos pues primero es una ley joven que tiene reglamento que se hizo una reforma para indexar las humas lamentablemente solamente hay dos leyes suplatorias que en la teoría de la gestión pública o en la teoría de la administración pública indica que por ausencia de algún punto en la ley existen otras de forma vinculante y una norma de Semarnat federal que se vincula con la tala principalmente con el maguey de cerro o el maguey que se ocupa para forestar o reforestar y una norma técnica que lamentablemente no nace de la ley sino nace después como una norma más para darle cierta viabilidad al tráfico de la planta bueno utilizamos esta métrica y generamos algunas condiciones algunos descriptores no voy a atrever a leer un poco limitados criterios para el manejo de la calidad sanidad de inocuidad una devastación irracional amparada de la mayoría de las veces por una guía de movilización que opera según los productores con opacidad de autoridades locales o grupos productores partidarios el tema de recursos financieros no quedaba muy claro quién era el que ponía los dineros había como tres figuras que están ahí mencionadas y una más bueno la tercera que no estaba fiscalizada entonces que la otra sí estaba por lo menos etiquetada había una que no que era la guía de movilización que es aquella que utilizan los productores para mover la planta con el BNA o con la visto bueno de algunos actores en el medio local organizaciones o la misma tomadores de decisiones estatales bueno cuáles son las problemáticas trataré de decir algunas breves esporádicos los criterios técnicos en el manejo de la calidad sanidad e inocuidad plagas y enfermedades definen la funcionalidad productiva del maguey una de las grandes problemáticas los instrumentos jurídicos según los productores y de política agrícola local están lejos de incidir y de analizar la producción del maguey cuáles son las realidades que se viven actualmente hay cuatro en todo el estado el cultivo exclusivo para fines de consumo no se siembra nada más la mayoría está en un orden ascendente descendente perdón el cultivo de bordos que tiene una vinculación histórica que ya lo mencionaron los compañeros para delimitar terreno y proteger la tierra de la erosión intercalado de la planta con el maíz en algunos de los casos y el último más lejano limitado cultivo de la planta la reproducción es casi nula la mayoría de los productores mencionan que la incertidumbre recurre en la edad de la planta pero en los depredadores que buscan el mellolote del maguey ocasionando que la la penca y el corazón se sequen o mueran en su tatuaria esto es lo que hicimos a grandes rasgos de la evaluación normativa después hicimos como el principal instrumento de propagación que actualmente tiene tiene operatividad en el estado ¿cuáles son los antecedentes? se vincula esta política pública a través de la ley vigente de maguey pero no es nuevo se ha intentado incidir en la expansión o la reproducción de la planta desde el 2006 hasta actualmente tipo vitro la primera fue introducida paradójicamente en viveros comunales conozco a algunos como el de sinquilucan y sinquilpan bajo la justificación de que una planta adulta puede generar hasta 50 juenos hoy actualmente estos viveros comunales pues están en manos de los pequeños productores o en su mejor de sus casos o en el mejor de los casos están abandonados mientras que la propagación de imbritro se implementó con la edificación de nueve viveros las cuales no hay vinculación territorial estos viveros están localizados en zonas emblemáticas de maguey principalmente mezquital llanos de apan y comarca minera hoy en día existen nueve viveros que están en estos municipios los cuales concentran cerca de 1.1 millón 500 mil plantas en su haber nosotros construimos con la ayuda de todos los académicos doctora Matilde Carmen Cristian Juan Francisco Jessica una métrica para medirlos con preguntas abiertas preguntas cerradas y decidimos bueno no fue una decisión más que propia sino tuvimos una restricción de que no podíamos entrar a todos los viveros pese a que era una de las participaciones del congreso local y decidimos incidir o evaluar el nivel instalado en Tasquillo que tiene cerca de 130 mil metros cuadrados alberga cerca de 800 mil plantas San Agustín Flaciaca 20 mil metros cuadrados y Emiliano Zapata de incidencia municipal que tiene cerca de 19 mil plantas eso lo hicimos a finales de 2019 primer trimestre del 2020 bueno a eso solamente voy a hablar del primero de la primera dimensión o constructo utilizamos un análisis discriminante para identificar proximidad de viveros de acuerdo a su semejanza proximidad de variables en términos de asociación y proximidad de disimiles variables de una misma en términos de semejanta semejanza existe un 99% de confianza de que el resultado es verídico y bueno esta interpretación o esto lo que nos dice el cuadro lo interpreté con la ayuda de los académicos y no voy a atrever a leerlo tal como se menciona tanto para reforestación y o producción son los objetivos prioritarios que persigue cada vivero en su mayoría la propagación se genera a través de semilla no existe mecanismo de compra terceros según los entrevistados esta semilla se cultiva hasta desarrollar cierto tamaño óptimo aproximadamente 10 centímetros para entregarse después de forma gratuita al productor previo requisitos o criterios sin especificar paradójicamente la selección de plata no existen los criterios necesarios de altura diámetro ni algún criterio de rastreabilidad de plagas o enfermedades existe el consenso en el origen de los recursos que posibilitaron la función de cada vivero en orden de intensidad estatal municipal y regional mientras que la administración y regulación fungen como los principales determinantes para el establecimiento del vivero de incidencia regional en menor medida estatal y municipal otros factores son complementarios pero los más lejanos como acceso carretero agua y cercanía a la cabecera y por último bueno el conjunto de estructuras inmersas según este constructo o este análisis el conjunto de las estructuras inmersas en el sistema de riego son atributos asociados a la incidencia municipal eso sí lo tiene mientras que monitoreos de agua al estatal en menor alcance al regional el uso de plástico negro para la protección de la plata frente a variados factores es un insumo diferenciador y exclusivo de incidencia municipal esto indica que los demás no lo tienen sin duda las instalaciones y disponibilidad de paquetes tecnológicos distan bastante de los viveros caracterizados y en su presencia y su presencia es bastante escasa bueno ¿cuáles fueron los resultados? para ya no abrumarlos el único instrumento normativo existente que define acciones de política pública llame política pública programas o acciones está lejos de incidir y dinamizar la producción de la planta a causa del limitado conocimiento de los tomadores de decisiones en las necesidades no solamente de la misma sino del sujeto agrario o del sujeto agroalimentario y de la misma cadena pero aún el único instrumento formal de propagación de la planta se distingue por mínimas condiciones agronómicas mucho menos de seguimiento ¿cuáles son las limitaciones? pues no pudimos obtener muestras la doctora Carmen Medina la doctora Teresa la propia Cristian la doctora Matini pues era una de las acciones que queríamos hacer evaluar sacar muestras para verificar lo que nos decían en la métrica y tener un mayor acción ante este panorama bueno a los hallazgos y conclusiones pues no es nada alentador la realidad que vive la cadena agroalimentaria Maguey se está definiendo sin la misma seriedad que merece la sobrevivencia y preservación de la planta aunque se explota según lo que nosotros hemos visto un discurso patrimonial o cultural desde su forma institucional bueno este ha sido todo les agradezco mucho espero que tienen mi correo les reitero mi nombre es Serena Roldán estoy como catedra con el CIE del Colegio del Estado de Hidalgo y soy representante hasta este año de la Red Científica Maguey Muchas gracias Muchas gracias doctor por su importante participación son los sustentos de esta cultura bueno vamos a dar paso a la siguiente participación solamente me comentan por ahí que uno de los dos ponentes de la siguiente participación está intentando acceder este es su correo es M Velázquez no sé si por ahí nos pueden ayudar a a darle acceso a ver a ver a ver si lo si lo puede volver a intentar Fabiola para ver si nos mientras mientras voy voy leyendo la la semblanza de Fabiola y el doctor Mario Fabiola Bautiza Moedano es licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México perdón UNAM tiene 5 años de experiencia profesional en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es maestrante en Planación y Desarrollo Regional en el Colegio del Estado de Hidalgo y Mario Alberto Velázquez es licenciado en Sociología por la UNAM maestro en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense tiene un doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por el Colegio de México es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 es director de la Revista Científica de Estudios Urbanos Regionales HATSO UNI y la ponencia de estos dos participantes se titula El Turismo salvación o condena para el patrimonio rural de Hidalgo el pulque y el turismo en Huasca de Ocampo entonces me permito darle la palabra parece que ya ingresó entonces muchas gracias por haber aceptado esta participación y adelante tienen la palabra si gracias voy a presentar por favor si pasa lo del doctor Roldán que nos pasaba en las diapositivas me avisan gracias 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 ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, sí, ya está. Ok, gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí en representación, ¿no?, de este trabajo que hemos realizado el doctor Mario Alberto Velázquez y una servidora. Se titula El turismo, salvación o condena para el patrimonio rural en Hidalgo y el caso específico del pulque y el turismo en Huásca o campo. Cabe resaltar que este trabajo es resultado de lo que estoy realizando como mi proyecto de tesis en la maestría en Planeación y Desarrollo Regional del Colegio de Hidalgo y también es producto del trabajo que ha realizado el doctor Mario Alberto, pues, en el colegio. También en el colegio, él impulsó un centro de documentación sobre Maguey y Pulque, Mayagüel. Los invito a que lo revisen. También es parte de la rey del Maguey y Nopal, de la cual hablaba el doctor Edgar Rondán. Entonces, pues, digamos que es un paso más, ¿no?, en lo que decía también el doctor, en que la academia participe en este importante tema. Bueno, pues, como objetivo de este trabajo es explorar desde el enfoque de políticas públicas qué impacto tiene el turismo, en este caso, en un municipio, pues, que es turístico, como es Huásca o Campo, y cómo influye en la conservación de un elemento que consideramos central para el paisaje, tanto patrimonial como cultural de esta zona, como lo es el Maguey y Pulquero, ¿no? Y, bueno, sin duda el turismo es una actividad económica que ha representado, pues, digamos, una alternativa que se plantea desde el gobierno dirigida a aquellos lugares que, pues, no ha tenido un desarrollo económico como se espera, ¿no?, en este caso, puede ser desde el ámbito de la industria o de la agricultura, y para subsanar, digamos, esa falta de desarrollo o crecimiento económico, pues, se ha buscado un poco impulsar estas otras alternativas como es, hasta cierto punto, la explotación de los paisajes, de la cultura, de las fiestas, las tradiciones, ¿no? Y, bueno, a pesar de que sí se observa que el turismo es una opción viable para el crecimiento económico de los lugares, ello no exime que también los lugares donde se lleva a cabo el turismo se convierten en espacios, digamos, como un tipo escenario que se enfocan a ofertar lo que el turista quiere consumir o desea ver al llegar a un lugar, ¿no? Y, en este sentido, pues, las personas que habitan se dedican a proveer estos servicios, ¿no?, actividades que gusten a los visitantes y que, si bien es cierto, no está mal, pero, pues, también hasta cierto punto puede llegar a generar un cierto distanciamiento de la cultura, del lugar, en la generación, ¿no?, en este caso de los bienes patrimoniales y, pues, también de, digamos, de enfocarse en esta parte económica y dejar a un lado el aspecto cultural, que es muy importante, ¿no?, también en la identidad de las comunidades. Y, bueno, ya específicamente en lo que se refiere al pulque, en este, digamos, en este municipio que nos estamos enfocando a trabajar, pues, digamos que no ha significado una disminución en su consumo, sino más allá de ello, ha promovido esta oferta y la demanda de este producto, pero, pues, también consideramos que, además de estos efectos positivos que podemos ver en que se consuma más, ¿no?, que, como ya lo habían, ya lo han mencionado los ponentes anteriores, hay una cierta revalorización de los jóvenes, de las personas jóvenes a consumir esta bebida que ya se dejó de lado ese mito, ¿no?, de que era un producto sucio y que era para pobres, ¿no? Entonces, se le ha dado esa otra visión de retomarlo, lo tradicional, pero también consideramos que hay efectos negativos en esta nueva revalorización del pulque. Y, en este caso, pues, que esta mercantilización del producto del maguey, como lo es el pulque, puede, digamos, separarlo de su contexto cultural, que es lo que estamos buscando sobre todo, ¿no? Igual ya se ha hablado de este aspecto a lo largo de estas ponencias, sobre la importancia de que el pulque y el maguey se vean también como parte de un patrimonio tanto material como inmaterial. Entonces, pensamos que en un contexto turístico donde se mercantiliza y se ve solamente como un producto lo que atrae a turistas, se está desligando de este contexto no histórico, que también ya se ha mencionado, es muy importante porque a partir de la premisa de que el pulque y el maguey están totalmente ligados a la construcción histórica de, en este caso, de nuestro estado, de Hidalgo, y específicamente de Huásca del Campo, pues, es sumamente importante porque entonces ya le da otro sentido, ¿no? Un sentido tanto religioso, cultural, social, también esta parte de las haciendas que se ubicaron y que se ubican aún en Hidalgo, pues, tiene una historia detrás, ¿no? Sobre cómo nos hemos construido como sociedad hidalguense. Y bueno, retomando esta relación histórica de la cual les hablaba, pues, esta postura nos permite entender que el análisis académico es importante, por ello es que nos hemos enfocado a esta parte de lo patrimonial, porque sin duda las políticas públicas, de lo cual también ya hablaba el doctor Koldán, pues, son sumamente importantes en cómo se configuran para, digamos, establecer esta relación histórica, seguirla manteniendo y preservarla o dejarla detrás, ¿no? En este caso, pues, como parte de este trabajo, el doctor y una servidora, pues, nos hemos enfocado a la Política Federal del Turismo de Pueblos Mágicos. ¿Cómo un programa a nivel federal que obviamente engloba al gobierno estatal y municipal, cómo es que ha influido en la cosmovisión, en cómo se está comprendiendo el pulque, ¿no? Verlo más allá de solamente un producto susceptible de consumo, sino cómo también podemos verlo como un producto susceptible de protección, ¿no? Y bueno, obviamente, pues, el pueblo Ñañú o los otomís del Valle del Mezquital, pues, han tenido una relación histórica, ¿no? Ya se hablaba de esta falta de agua que hay en ciertas regiones, sabemos que el Valle del Mezquital es una región árida, cómo esta falta de agua se ha subsanado con el pulque, ¿no? Y cómo no solamente la relación del pueblo otomí con el pulque ha sido a nivel de la vida cotidiana. Sabemos los distintos usos que tiene el mare y el pulque, tanto como alimento, bebida, para vestido, incluso infinidad de usos que se le pueden dar a esta planta, pero cómo ha trascendido y cómo ha sido parte también de la cosmovisión de este pueblo. Incluso, pues, nosotros hablamos de que es o fue una parte muy importante en las ofrendas funerarias, ¿no? Porque, pues, se tiene esa idea de que las ánimas se tienen que seguir alimentando aún después de que una persona fallece y cómo el pulque no puede faltar, ¿no?, en estas ofrendas. Entonces, esa relación sumamente, pues, digamos, histórica no puede romperse y solamente ver esta parte del beneficio económico, ¿no? Y, bueno, aterrizando estas políticas de turismo y cómo se concibe el patrimonio, ya hemos hablado, ¿no?, que hay ciertas consecuencias, tanto positivas como negativas, en cuanto a las consecuencias positivas, pues, podemos, digamos, determinar que hay diferentes lugares que sí son susceptibles de revalorarse, ¿no?, que a lo mejor hay tradiciones o lugares, paisajes que estaban un poco en el olvido y que a partir de estas políticas turísticas, pues, se puede dar un auge, ¿no?, en estos lugares y, pues, obviamente, el interés que genera en los visitantes, pues, hace que esos lugares se sigan manteniendo, pero también esta mercantilización hace que se llegue a sufrir este proceso de separación, ¿no?, tanto frente a productores como a consumidores y, pues, que esto provoque que, digamos, que lo que era algo intrínseco de la comunidad se vuelva solamente como un espectáculo y que incluso llegue a ser algo ajeno a la comunidad, ¿no?, que ya no sea algo que los lugareños puedan consumir, sino que esté, digamos, solamente ofertado hacia los turistas, ¿no?, y por ende, pues, esta conexión íntima entre el patrimonio y la construcción histórica, pues, se puede perder por una ganancia económica. Y, bueno, pues, Huáscaro Campo es un municipio que se ubica en el estado de Hidalgo, ¿no?, digamos que su cercanía con la ciudad de Pachuca y también con la ciudad de México, pues, lo vuelve un atractivo importante, ¿no?, por ejemplo, aquí en la imagen pueden ver los prismas basánticos, que es uno de los principales atractivos naturales de este municipio y, pues, también cabe destacar que Huáscaro Campo fue la primera comunidad que se designó como pueblo mágico, esto ya en el 2001. Realmente, pues, no quedan claras cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para definirlo como un pueblo mágico, pero, pues, así pasó. También eso fue algo de lo que nos llevó al doctor y a mí a elegir esta comunidad, porque a pesar de no ser un municipio que ha sido, que no ha sido históricamente productor de pulque, nos enfocamos porque queremos más bien ver cómo es el consumo del pulque más allá que la producción, ¿no? Y, bueno, uno de, digamos, de sus eslogan de este lugar es el lugar donde inicia la magia, justamente por ello, porque fue el primer pueblo mágico y, pues, como les mencionaba, tiene diferentes atractivos naturales, entre ellos los prismas basánticos y, pues, obviamente, cuando se promueve este lugar, no destaca el que sea un lugar con paisajes, por ejemplo, que tenga maguey, ¿no? Bueno, pues, esta política turística tuvo como objetivo impulsar una imagen de los bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, como ya les mencionaba, en lugares que no eran tan turísticos. En este caso, Huásca de Ocampo ya era turístico antes de que el programa Pueblos Mágicos se insertara, pero sí tuvo un crecimiento, ¿no?, en esta oferta turística. Y, bueno, entre los principales objetivos también es fortalecer la infraestructura del lugar, la calidad de los servicios, diversificar productos, hasta cierto punto una modernización, que fue de lo primero que se hizo en la comunidad, ¿no? Este, empedrar las calles, digamos, las fachadas, un poco se homogenizó la imagen, ¿no? Todo, cuando tú vas a Huásca, pues, todas las casas parecen iguales, justo porque eso es un poco de lo que, o de lo mucho que trata de hacer este programa, ¿no?, de que todos los pueblos mágicos tienen casi lo mismo y se parecen, y es parte de esta mercantilización de la que estamos hablando, ¿no? Y, bueno, aunque si bien es cierto que la inversión turística sí ha tenido un crecimiento, ¿no?, en este caso, por ejemplo, entre 2000 y 2013, pues, se habla de una inversión pública con un 160% más en comparación con otros años, pero también cabe destacar que a partir de este periodo se cayó como en un estancamiento, ¿por qué? Porque faltó coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, digamos que también, pues, se enfocaron los apoyos a los mismos, siempre a los mismos, este, a las mismas personas, ¿no?, no se buscó integrar a toda la comunidad, aquellos que van de a pie vendiendo sus productos no tienen el mismo apoyo que aquellos que tienen la posibilidad de poner un local comercial, ¿no? Y, bueno, entre, consideramos que principalmente los turistas que van a Aguasqueo Campo, pues, realizan tres actividades fundamentales, ¿no?, que es comer, comprar y el consumo de alcohol, pues, comer, obviamente, los platillos típicos, ¿no?, del lugar, comprar, las artesanías que ahí se ofertan, y en cuanto al consumo de alcohol, pues, sabemos que la moda son las micheladas, por ejemplo, pero también ha habido un incremento de la oferta del pulque en este lugar, no hay muchas pulquerías que digamos, pero sí se ve gente que de a pie vende su pulque, y es parte de algo que hace sentir a las personas que están yendo a un lugar, este, digamos, auténtico, ¿no? Y esta de la autenticidad, pues, como el doctor Mario lo ha planteado, es parte de una experiencia íntima, ¿no?, de lo mexicano, de lo rural, de que tú sales de un espacio urbano para, digamos, vivir otras experiencias, ¿no?, algo fuera de lo común, de lo cotidiano, y pues, en este sentido, el consumir pulque les da esa experiencia, ¿no?, a los turistas. Y, bueno, este interés de las personas por consumir el pulque tiene dos efectos, bueno, consideramos que tiene dos efectos, el que ya señalamos que, como decía al inicio Ángel, no se ha perdido, ¿no?, se sigue consumiendo, sobre todo entre las personas jóvenes, pero digamos que esto es un arma de dos filos, si bien es cierto que los lugares que venden pulques están renovando, adaptándose a las nuevas necesidades o a las nuevas exigencias del público al cual se enfocan, que en este caso son más las personas jóvenes, pues también la parte, digamos, no tan positiva es que se pierde este carácter ritual, ¿no?, que se relacionaba más con las festividades, ¿no?, con algo sagrado, con algo que nos ayudó a construir, nuestra identidad histórica y, pues, hasta cierto punto se vuelve algo ajeno para los locales. Ya, digamos, se incrementa el precio, por ejemplo, del pulque e incluso puede llegar a ser inaccesible para un local, ¿no? Entonces, quizá les sea más fácil al local, contradictoriamente, comprar una cerveza que comprar pulque, ¿no?, o entrar a una pulquería porque, pues, a lo mejor, este, los precios no, pues, están fuera, ¿no?, de su alcance económico. Entonces, creo que, creemos que también puede llegar a, a ser destinado prioritariamente para los turistas y dejar fuera a estas personas de la comunidad, ¿no?, local. Te quedan dos minutos, Sobiola, por favor. Sí, ya, gracias. Bueno, pues, a modo de conclusión, consideramos que, sin duda, el maguey y el pulque son fundamentales en la historia de Hidalgo y, pues, son elementos centrales, ¿no?, del patrimonio tanto material como inmaterial. Y, bueno, a pesar de que es sumamente importante para nuestra historia, creemos que no se han generado las políticas y programas que realmente visualicen a esta bebida como un patrimonio cultural, ¿no? Y, bueno, pues, que más allá de que sea solamente una oferta gastronómica, tiene que considerarse como un bien, y además de ser un bien turístico, pues, eso, ¿no?, que se proteja como un patrimonio de nuestro Estado. Y, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sobiola. Y, doctor, también, esta ponencia, esta participación. Vamos con la última participación del Ciposium, que está a cargo de... ...de México, como Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el proyecto Manejo y Domesticación de Agrobiodiversidad en Mesoamérica, bases para la soberanía alimentaria sustentable, Conavio, UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Además, forma parte de la Asociación Civil Milpa, Manejo Integral y Local de Productos Agroforestales, donde colabora en proyectos en torno a la agrodiversidad y la alimentación en México. Y también es, este... La otra autora de la participación es la doctora Carmen J. Figueredo Urbina. Ella es bióloga por la Universidad de los Andes, ULA, Venezuela. Ha participado en proyectos de mapeo de diversidad genética de plantas en zonas áridas y animales indicadores de diversidad en el IBIQ, Venezuela. Allí también realizó la maestría en Ecología, evaluando aspectos fenológicos y genéticos del agave cocuy. En 2015 obtiene su doctorado en mención numerífica con la tesis de domesticación de magueyes pulqueros y mezcaleros en Michoacán. En el IES, UNAM, actualmente desarrolla investigaciones sobre el uso, manejo y domesticación del maguey pulquero y sistemas de manejo de maguey en el Estado. El título de la participación es El pulque como elemento de identidad y resagorio de diversidad biocultural. Les damos la palabra. Bienvenidos. No te escuchas, Gonzalo. Tienes apagado tu micrófono. Ahí está. Típico, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y pues bueno, nosotros les vamos a presentar una muestra de nuestro trabajo que hemos realizado. Y bueno, así como Carmen, pues también nuestro propio Alejandro Caza que ha estado guiándonos en este proceso. El pulque como elemento de identidad y resagorio de diversidad biocultural. Y voy a empezar con la parte ahorita biológica. Bueno, no voy a extender esto porque aquí hay amplios conocedores de los magueyes. Como saben, pues México es el centro de origen y de diversidad de este género. En México se encuentra el 75% de las especies de este género. Y es muy interesante porque se distribuyen los diferentes ecosistemas que tiene nuestro país. También hay en las zonas altas y montañosas. También hay en las zonas de menos altura y mucho más tropicales. Y también en las zonas superáridas. Entonces, esto es muy interesante y es importante hacer esta aclaración. Porque una cosa son las especies, que es una clasificación botánica. Y otra cosa son las variedades tradicionales. Que tiene que ver mucho más con una clasificación local o etnográfica. Que tienen las personas de clasificar las plantas con las que están. Entonces, es simple una acotación. Pero de una u otra manera, México es tierra de magueyes. Y fíjense, esta gráfica es muy interesante. Porque es una gráfica de los centros agropecuarios. Los tierras de años agrícolas de las agarpas. Y las hectáreas cultivadas con magueyes pulquero en México. De entrada, esto está medio raro. Porque ¿qué es un maguey pulquero? Bueno, maguey pulquero pueden ser varias especies. Como vamos a ver más adelante. No solo una. Y también muchas variedades tradicionales. Y no solo una. Pero bueno, miren. Fíjense que para los 30, pues, eran todavía estos resabios del gran auge pulquero del siglo XIX y del siglo XX. Y había una cantidad enorme de hectáreas con agave pulquero, con maguey pulquero en México. Y hubo un decrecimiento bárbaro. En parte por la sustitución por otros cultivos. En parte por la fragmentación de las grandes haciendas. Pero fíjense, hay un truco muy interesante aquí. Y es que ¿qué está contabilizado en estos centros agropecuarios? Y es que generalmente están consideradas las grandes extensiones, las hectáreas que están cubiertas en su totalidad por maguey pulquero. ¿Qué quiere decir esto? Se no considera otros sistemas en los que se cultiva maguey pulquero en México. Si nosotros hacemos una revisión de dónde están esos otros registros, pues quizás no los vamos a encontrar en los centros agropecuarios, pero lo vamos a encontrar en otro tipo de bibliografía que habla sobre el manejo de maguey pulquero. En otras condiciones, no en cultivos extensivos. Y aquí una muestra de eso. Están las magueyeras extensivas, pero también hay otro tipo de manejo, como los metepantles o los magueyes que acompañan a las milpas. Incluso pequeños manchones dentro de los espacios urbanos. Por ejemplo, esta pequeña magueyera dentro de la ciudad de México. Son linderos de caminos. Muchos agaves pulqueros también son manejados dentro de sistemas agroforestales, que son sistemas que combinan la vegetación nativa con el cultivo de estos agaves. Y también hay extracción de aguamieres, de plantas en estado silvestre, como agave marmorata en el Valle de Tehuacán. Entonces, hablar de los magueyes pulqueros es hablar de una paleta de condiciones súper, súper diversas como nuestro México. Y fíjense, lo que les decía hace rato de las especies, hay un registro de 46 especies más o menos, que son entidades botánicas, pero son generalmente 10 las más utilizadas. Agave salmiana, variedad salmiana y agave maquizaga, quizás las más, son las más gigantes. Y de ellas derivan un montón de variedades tradicionales, como podría ser el aglioteco, el chalqueño, el mano larga, el manso, el chamini. Entonces, la diversidad de magueyes pulqueros es enorme. Y ahora viene la parte cultural, porque el pulque, como una construcción cultural, implica también un montón de conocimientos de cómo se elabora el pulque. Y las condiciones en las que se elabora el pulque en el país varían un montón. Desde materiales, se pueden utilizar botes de plástico, ollas de barro, grandes tinas de fibra de vidrio, hasta los tiempos de fermentación. Hay fermentaciones muy cortas, hay fermentaciones largas de días, en las que las personas van inoculando su pulque con su semilla, con aguamiel fresca. Entonces, también hay una paleta de diversidad cultural para el pulque bien, bien grande. Y algo que se me estaba pasando, y que es muy, muy interesante, es que todo este conocimiento tradicional para elaborar el pulque implica al mismo tiempo un manejo de microorganismos. Y muchas veces las personas, es un manejo, por así decirlo, inconsciente, de que ellos están manejando comunidades microbianas súper diversas. En una revisión que hemos hecho, hemos reportado más de 34 géneros de bacterias y de levaduras que están fermentando esta bebida. Entonces, es muy interesante porque incluso en cada ollita podríamos estar encontrando comunidades microbianas totalmente diferentes. ¿Y qué implica esto? Pues es, al final, sabores, olores, texturas distintas también. Y, pues, ¿qué onda con la identidad? Porque, bueno, la ponencia tiene ahí la palabra identidad. ¿Y qué es eso, no? Además, es un congreso de patrimonio cultural. Y, pues, bueno, una definición muy escueta es que, pues, la identidad es aquello que nos hace ser nosotros, sino ellos. Pero, pues, esto al final es un proceso, es decir, las identidades intrínsecas no existen. Uno no nace con su ya identidad, sino que es un proceso que se construye en el cotidiano que uno se va reconociendo y diferenciando de los otros. ¿A través de qué? De las prácticas, de las creencias, de nuestras preferencias, de lo que podemos o debemos hacer y de lo que no. Pero, también lo prohibido nos da parte de nuestra identidad, ¿no? Y, ¿por qué quiero tomar este concepto? Y es que, seguramente, todos hemos estado en algún lugar que nos vamos a tomar un vasito de pulque y nos dicen el pulque de aquí es el mejor pulque que estás a probar en el universo. Y lo pruebas y dices, oye, así sí es el pulque pasadoros que se han tomado. ¿Pero por qué? No, por... Realmente que el pulque de ese momento, el pulque presente, es el mejor pulque. Y, pues, puede ser que sí, pero también puede ser por un concepto muy interesante que justo hace poco acabo de leer en un libro que se llama Mezcaya, se los recomiendo, también es sobre Magueyes, y habla del gusto histórico como una construcción colectiva a través del tiempo. Esta construcción colectiva tiene que ver con el cómo debe saber y cómo debe de ser la bebida. Y, bueno, la bebida y los alimentos, porque al final son estas construcciones de las normas de cómo se debe preparar algo para que esté bueno, para que sea sabroso, para que sea legítimo, ¿no? Y, finalmente, ese gusto histórico no pertenece a todo México, pertenece a subregiones, a cada, no solo región, sino a cada localidad, incluso a cada familia productora. Entonces, esto pasa con el pulque y pasa con los moles, y pasa con los mezcales, y pasa con todas las cosas que nos tomamos y que nos comemos, ¿no? Y fíjense, yo les quiero presentar el caso de los pulques michoacanos. Cuando yo empecé a trabajar los pulques michoacanos, me decía, no, ¿se es el pulque? ¿No? O sea, el pulque es el centro de México, de Hidalgo, de Tlaxcala. Y sí, claramente hay una mayor extensión de cultivo de agraves en el centro del país. Eso no quiere decir que, como ya vimos, haya maneras cultivas en otros contextos. Y para eso, pues, una referencia obligada es la relación de Michoacán, que es un documento pictográfico y narrativo, que es para el genónimo de Alcalá, que es un fraile que, como fraile Bernadino de Sahagún, que recuperó las leyendas, los modos de vida, las historias de los pueblos puréfechas de esta región del occidente del país. Y fíjense que justo presentan dos láminas la relación de Michoacán, que son bellísimas, las que presentan escenas realmente cotidianas, en las que se organizan para las batallas, que aquí te están dando unos francazos, cómo se mueve la gente, aquí están quemando una choza. Y ahí, aparentemente, un amigo, como ajeno a todo el relajo que está aconteciendo a su alrededor, pues, muy feliz, está extrayendo sabía de un margen, ¿no? O con lo que parecería una cocote. Y hay otra lámina también muy interesante, que representa una escena cotidiana antes de la llegada de los españoles a Michoacán. Y, pues, justo escenas cotidianas en las que justo en el extremo y aquí inferior, este derecho, se ve una persona de rodillas con una olla al pie de un maguey. Desafortunadamente, aquí ha sido dañada esta lámina, pero, pues, una de las inferencias que se hacen es que, bueno, aquí estaba habiendo una colecta de sabía o de algún otro elemento de los maguey. Entonces, pulque michoacano sí, desde hace un montón, ¿no? No es un invento hipster ahora de nosotros, los que andamos en Morelia. Y miren, aquí yo les voy a presentar, porque el pulque michoacán, pues, se utiliza también, se usa, se consume en la región, por ejemplo, de la mariposa monarca, que está apegada al Estado de México y por todo el eje neovolcánico transversal, también acertándonos hacia la región del Halmich. Pero nosotros nos vamos a ubicar aquí, en Morelia, y en el municipio de Tarímbaro. La ciudad de Morelia es esta, al sur, vamos a encontrar una comunidad que se llama Santiago Undameo, que es bellísima, a la orilla de una presa. Y la otra, de Tarímbaro, que está al norte. Y, ¿cómo son los sistemas de manejo de pulque en estas localidades? No son magueyes extensivas, es decir, nosotros no vamos a encontrar grandes extensiones de maguey cultivado, sino, más bien, van a ser magueyes aledanes a las milpas, en los linderos, pequeños manchones en los jardines de las personas. Y miren, y es la imagen, pues, también aquí están los campos en descanso, y están aquí los agaves. Me gustaría recalcar que utilizan al menos tres especies diferentes. Agave americana, que son estos agaves glaucos, blanquitos, aquí les llaman maguey blanco. Agave mafizaga, que es un agave gigantón, es el agave más grande que existe, agave mafizaga, que aquí le llaman listoncillo, son estos magueyes con las hojas tan largas que a veces hasta caen. Y agave salmiana, variedad salmiana, que es el agave más cultivado en todo México, porque es muy grande y tiene una sabía muy cabrota, que aquí le llaman maguey verde, maguey negro. Esta es la diversidad de agaves que cuentan estas localidades en Michoacán. Les voy a practicar prácticas rápidamente cómo se elabora el pulte en Tarímbaro, en la comunidad del norte. Y fíjense, lo que quiero que hagamos énfasis es que es en la rapidez de la fermentación. Ya sabemos que para hacer nuestra semillita, tenemos que tener el aguamiel de mejor calidad, los magueyes más grandes, más chulos, se deja fermentar unos días para, digamos, que los microorganismos consuman la gran mayoría de los azúcares que están contenidos en la sabía, en el aguamiel. Después se agrega aguamiel en una proporción y se deja fermentar por alrededor de tres horas y ¡pum! en nuestro pulte. Ese es el pulte que venden en Tarímbaro, un pulte muy joven, un pulte muy poco fermentado que tiene unas características ligeras, casi no tiene viscosidad, es bastante dulce. Y lo que hacen, pues, para la siguiente raspada es el siguiente día, guardan un poquito de lo que no se les vendió, pueden agregar su aguamiel conectada y después de tres horas ya tiene su pulte. Entonces es un pultito muy, muy joven en comparación de otros que vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene de particular tarímbaro que se hace llamar la capital michoacana del pulte? Y es que ellos elaboran un pulte guisadito en las ferias, en los carnavales antes de Semana Santa, incluso en las ferias regionales de pulte que ellos han estado organizando en eventos sociales importantes, que es este pulte guisadito que cuando yo lo probé y que venía de Chilangolandia, la primera vez que probé el guisadito es que ahora les como un curado de taco porque tiene un sabor muy, muy interesante. Se hacen una salsa de chile guajillo, se avienta cebolla, cilantro y trozos de naranja cruda y luego se agrega el pulque y se deja fermentar un ratito y adquiere un sabor muy interesante y bueno, también un color bastante intenso, ¿no? El chile guajillo es realmente sabrosísimo, ¿no? Vámonos ahora con Santiago Undameo que es la localidad que les hablaba del sur. Aquí también es un pulque de una fermentación muy rápida pero lo que quiero resaltar es que hay un proceso muy, muy interesante después de la colecta del aguamiel que es un herbor y cuando a mí me dijeron es que aquí nosotros hervimos el aguamiel yo dije, ah, pues yo creo que se refieren al herbor como esta analogía a la fermentación que se fermenta hay burbujas sube el nivel de la espuma pero ellos decían no, no, no lo hervimos con fuego entonces hasta que me sacaban el anafre y justo lo que hacen es después de colectar su aguamiel le dan un ligero hervor de unos cuantos minutos no puede ser más porque el aguamiel se consumiría y se haría jarabe pero esa aguamiel hervida es la que ellos utilizan para hacer su pulque es decir le agregan ese aguamiel hervida con su semillita y pum después de también unas 3 horas tienen ese pulque después su semilla va a ser ese pulque remanente de la producción del día anterior vuelven a colectar su aguamiel la hierven la dejan enfriar claro porque no es un caldo se tiene que dejar de enfriar para que se pueda mezclar y ya tiene que rara que rara situación y muy muy interesante que al menos a mí en mi caso particular no me había tocado ver en otras regiones como está el Estado de México bueno la región del centro de México ni siquiera en Oaxaca por ejemplo ¿por qué hiervan el aguamiel? entonces yo cuando le preguntaba a doña Rosy que es la productora estrella y mi abuelita michoacana pues ella me decía pues para que no del carame ¿y qué es el carame? ¿no? y ella me explica si no se cuece el aguamiel pica la garganta como cuando sacas el aguamiel y te raspa el maguey en el brazo y eso te da harta condición pues así pero en la boca si uno la hierve ya se le quita el carame al aguamiel y queda sabroso el pulpo vámonos ¿no? y ahí están pues si no me creían aquí están hirviendo saca su espumita y apaga ahora nos vamos a echar un traquito de cuestiones bioquímicas rápidamente y digo de lo que se trata es de ver qué onda con estos efectos del hervor y aquí les presento una gráfica que lo que se trata de esto son las fases aguamiel hervido pulque semillas esos son millones de bacterias ¿no? un montón ¿qué pasa con el hervido? nosotros tenemos aquí 300 millones de bacterias y cuando lo hervimos ¡pum! es como una pasteurización se elimina la gran mayoría de los microorganismos que están contenidos en esa aguamiel y aquí podríamos darnos un golpe en el pecho y decir no, pero es que ya este pulque ya no es pulque porque ya eliminaron todos los microorganismos ya no es una bebida viva esperen lo que pasa es que ellos agregan esos microorganismos de sus semillas porque si se acuerda pues para hacer pulque de esta aguamiel y es ahí cuando se incrementan y se recuperan las comunidades de microorganismos pero incluso se recuperan y tienen una mayor abundancia que los pulques que no fueron hervidos ¿por qué? hay por una cuestión de competencia ecológica que es muy muy interesante y está muy bonito es que como yo eliminé la competencia de los microorganismos que venían aquí los que yo voy a incorporar pues se la pueden pasar más chido porque tienen más comida entonces comen más chido y existen más te quedan dos minutos este Gonzalo perfecto fíjense aquí estos son otros efectos del aguamiel y del hervido que bueno el aguamiel hervido claramente tiene la misma cantidad de grados Briggs porque no hay quien se come el azúcar ¿no? y luego esta es la pregunta del millón ¿cuál es el mejor pulque? pues es una pregunta obsoleta ¿no? e inerte porque no hay ninguno mejor cada uno corresponde a ese gusto histórico de las dos comunidades de Michoacán para tener sus características de su pulque ideal para hacer bien el pulque ¿no? y esas diferencias se aplican en regiones de Michoacán en dos comunidades que están a 15 minutos que son 30 kilómetros de distancia pero también en Tlaxcala por ejemplo en Tlaxcala los que han probado los que han probado los pulques de Tlaxcala saben que es un pulque que le llaman maduro que es menos dulce es más alcohólico y mucho más viscoso que los pulques que les acabo de presentar en Michoacán ¿por qué? porque se preparan distinto ¿no? tiene una reinoculación por incluso hasta 7 días donde se va agregando aguamiel a la semilla para hacer un pulque mucho más grueso ¿no? y esta diversidad de práctica se da en muchas otras en muchas otras partes de México el pulque tierno el pulque maduro incluso la práctica de poner el pulque en los sodres para darle cierto sabor el opacli que era una raíz de una acacia que se agregaba para darle fuerza al pulque el nochocli las semillas de pirul para darle un perfil aromático y lo que nos ha presentado también Ángel hace rato sobre la gran diversidad e innovación de curados y de formas de consumir el pulque en la Ciudad de México por ejemplo entonces yo creo que quiero terminar es que al final no existe un tipo de pulque o una forma de elaborar pulque hay que romper con la monocultura y con esta idea de estandarización porque al final son los pulques tenemos una diversidad de agaves grandísima más la diversidad de microorganismos más todo el gusto histórico que se representa en saber prácticas y en las preferencias por lo que tenemos una alta diversidad de pulques en el país que hay que valorar hay que conocer hay que tratar de preservar así que bueno los invito porque cada pulque es único espacial temporalmente y culturalmente hablando hay que probarlos hay que cuidarlos hay que promoverlos y vivan los pulques y vivas su diversidad biocultural muchas gracias muchas gracias Gonzalo muy interesante tu participación que pueda haber de los pulques en diferentes partes del país así como mencionas en Michoacán así también podemos encontrar pulque en Oaxaca en Jalisco en Saltillo que también históricamente que podemos ir viendo sobre la cultura del pulque y el maguey entonces pues tenemos dos minutos para una sesión de comentarios y preguntas no sé si por ahí los organizadores nos puedan ir diciendo si hay alguna pregunta que está en el si si me permites leo lo que nos comentaron desde Facebook bueno se hizo presente el Colegio del Estado de Hidalgo Luis Plaza nos saluda desde la Universidad Regional IKIAM de Ecuador nos dice Adriada Pérez Luna mil gracias a todas las personas que trabajan y luchan por preservar la defensa del maguey y el pulque por darnos la oportunidad de seguir degustando la deliciosa bebida de los dioses Concepción Gómez nos dice pulque bendito dulce tormento que haces afuera vamos para dentro Columba Cortés manda saludos Mari Carmen Hernández también manda saludos desde Pachuca Hidalgo se hizo presente la expresión de educación artística José Cepeda de Jolón de Guatemala la profesora Yadira Cuaquepegua Ramírez espero haberlo pronunciado bien dice cómo ligar los OTS 2030 al rescate y preservación del maguey y sus derivados dice en cuanto al turismo qué tan factible es implementar la NMX 133 a los productores Elisa Candela dice excelente trabajo de las personas que se dedican a la salvaguarda y preservación del maguey y el pulque una gran bebida ancestral Débora Simpronia nos dice igual que la profa la profa Yadira cómo ligar los OTS y si saben de proyectos o iniciativas en relación al pulque con enfoque de la agenda 2030 Elisa Candela arriba todos los tlachiqueros y manda saludos Lobito Salmaina Muchas gracias Yo quisiera retomar una de las inquietudes que hubo que acaban de mencionar sobre esta parte turística que también mencionaba Fabiola y creo que muchas veces tenemos un auge del pulque actualmente sobre todo de las nuevas generaciones han abierto muchos espacios mucha gente sobre todo ahorita con la pandemia mucha gente se empezó a dedicar al pulque y también cuando escaseó la cerveza hubo mucha demanda de pulque mucha gente empezó a tomar pulque por escasez de cerveza entonces mucha gente se empezó a dedicar a la venta de pulque a la distribución a la apertura a nuevos espacios sí ha habido mucha punta pero también debemos de tomar en cuenta que si los productores que son la base importante de esta cadena no tienen suficiente planta o suficiente pulque para abastecer a toda la demanda que hay entonces es imposible entonces sí se están dando también dando casos de pulque adulterado que también ya se está vendiendo mucho entonces y lo que comentaba Gonzalo al final es esta parte del gusto histórico tal vez estamos como cambiando estamos en un punto donde estamos cambiando el gusto de cómo percibir un pulque y sobre todo también mencionar quienes ganan en esta parte de la hoja del pulque si ganan los productores los distribuidores los que ven en pulque pero yo pienso que tal vez los lachiqueros son como los que menos ganan en esta cadena en este hoja del pulque entonces sí para contemplar un proyecto turístico yo creo que sí se deben tomar en cuenta todos los actores involucrados principalmente de los bases que son los lachiqueros y sobre todo también la gente que sabe plantar los magueyes tener un proyecto como el que planteaba el doctor Edgar esta parte de reconocer las formas de tratar los magueyes entonces sí creo que es válido es necesario esta parte de tomar en cuenta todos los elementos de las bases entonces no sé si alguien de los ponentes quiera agregar algo sobre lo que han comentado estas inquietudes que han tenido las personas que han preguntado no sé si por ahí alguien quiera comentar algo si puedo por ahí había una pregunta que hablaba sobre los objetivos del 2030 pues bueno no necesariamente estamos quiero decir alineados con estos proyectos con estos objetivos pero yo colaboro en una red que se llama la red nacional de manejadores de maguey forestal y la red milfa en lo que justo buscamos promover estrategias de manejo que aspiren a ser un poco más amigables con la biodiversidad y aspirando como a la sustentabilidad de estos sistemas porque como hemos visto ya ahorita el pulque pues tiene realmente como esas áreas del conocimiento para poder generar proyectos interdisciplinarios transdisciplinarios de realmente la sustentabilidad de estos sistemas y no solo vender más no es producir más no es la cuestión no es vender más que haya más dinero y que haya en un futuro exportación de pulque o que el pulque se venda por millones de libros no de lo que se trata es justo de brindar las herramientas de fortalecer las capacidades de las comunidades sean ellos mismos los que decidan qué tipo de proyectos quieren realizar y que al menos sus recursos ¿no? sin dañarlos a costa de unos pesos ¿no? como por ejemplo es algo que tristemente está pasando con los mezcales te digo es otro sistema es un destilado pero son magueyes a final de cuentas y un poco lo que está pasando justo con este boom del mezcal que también está pasando con un boom mezcalero que pues está pasando un están arrastrando con las poblaciones silvestres de agave ¿no? se lo están acabando en esta vorágina de la sobreexplotación y de producir más 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 mezcales porque el mercado lo demanda y lo que están poniendo es realmente en riesgo el mezcal mínimo ¿no? yo creo que el pulque no está en esos en ese momento no está en esos niveles de industrialización ni de demanda porque además es un fermento que es un poquito más complicado embotellarlo y que guarde estas características pero que se puede y que hay que estar atentos porque no sabemos que en un futuro cercano también estas vorágenes del mercado puedan estar poniendo sus manos en recursos tan importantes como son los magueyes pulqueros y poniendo en riesgo pues este patrimonio biológico y cultural ¿no? entonces hay que estar muy atentos y hay que irse preparando porque pues en una de esas va a llegar a ver muchas gracias parece que el doctor Mario levantó la mano sí quería comentar algo a ver adelante sí pues respecto a lo que estaba comentando ahorita que me antecedía que una cuestión fundamental que era lo que Fabiola exponía es introducir al pulque en las políticas de turismo no como un producto sino como parte de una cadena cultural donde ya no se toma en cuenta solo a los restauranteros a los hoteleros sino a los productores de artesanías pero también de productos naturales y vivos como parte de los agentes del turismo y no solo para la para la venta digamos como una comodidad sino como la reproducción o sea el turismo como un mecanismo de reproducción y de y de conservación de relaciones culturales entre las personas y un medio y un medio natural porque hasta ahora el turismo solo está visto por el lado económico digamos y la conservación del pulque de este tipo de productos tiene que ver con cambiar la idea del turismo como una como una política no solo de generación de crecimiento económico sino una política de conservación incluso desarrollo de nuestra cultura no solo de explotación de nuestra cultura ese cambio es fundamental para que pulque tome otra característica dentro de los lugares turísticos como tú mencionabas que a veces la gente solo va a consumirla y ya pero no ve todo lo que hay atrás y la gente de la localidad que lo consume por razones muy distintas entonces este cambio me parece que es fundamental para tener otra relación con el pulque gracias muchas gracias doctor si también tener esta visión del pulque verlo más que una vida embriagante como decía Emilio Valdovinas verlo como un alimento porque justo la mala fama que tiene el pulque es porque es una vida embriagante que embriagante a las personas y genera conflictos eso es como un estigma que se tiene en cuanto al pulque pero también desplazado esta parte por la cerveza o por el refresco sobre todo el refresco cambiar esta visión que se tiene al pulque como un generador de vicios y de violencia actualmente yo creo que es una de las vidas que provoca menos violencia yo creo que hay otras vidas que generan más y también pues ver desde muchos puntos de vista así como comentó el doctor Mario ver esta parte de los artesanos y toda la parte tanto el maguey fue comida y sustento y vestido como he visto las casas que se echaban con pengas de maguey todos los elementos que hay el maguey la borracoa el michiot muchos elementos que pudimos ver desde ese punto de vista entonces parece que está levantando la mano aquí Lilia Karina sí hola mi pregunta es bueno cómo identificas cuando un pulque está adulterado pues regularmente cambia en cada región regularmente tiene ese sabor como muy dulce a pesar de que el pulque es un pulque adulterado digamos eso es una un pulque que si tú lo tienes el pulque es una bebida viva todo el tiempo está fermentando si tú lo tienes mucho tiempo varios días ahí en un lugar tiene que todo el tiempo tiene que cambiar cada vez se va a hacer más fuerte si tú notas que todo el tiempo se mantiene igual quiere decir que ya se estandarizó ya no está fermentando entonces quiere decir que también es un pulque adulterado que ya no tiene este ciclo de vida que todo el tiempo está fermentando es una de las maneras también de darse cuenta de de un pulque adulterado no sé si tiene más experiencia en esta parte de los gustos nos puede comentar algo al respecto sí esto también es una pregunta difícil porque a veces uno aboga a la como a la el azúcar tiene ese sabor azúcar entonces cuando un pulque te sabe al azúcar es porque a lo mejor ahí lo están justo rebajando o adulterando con el azúcar porque los azúcares que en mayoría son fructosas no tienen ese sabor tan característico de la de la sacarosa esa es una y luego lo otro es lo del alcohol cuando tomas un pulque la grabación alcohólica del pulque que nos tomamos no rebasa los 6 grados y cuando estamos hablando de pulques de semilla que están altamente fermentados y que incluso no pueden subir más en la fermentación después de que uno llega a una saturación de las comunidades tornan la fermentación ya no alcohólico sino aséptica es decir los alcoholes el alcohol etílico se convierte en vinagre entonces no puedes tener un pulque de más de 7 o de 8 grados entonces es imposible metabólicamente los bichos no lo hacen entonces un pulque que te lo pruebe y que te sepa así al alcohol es que es que claramente está adulterado porque no puede tener estos niveles pero esas son dos pistas el sabor a azúcar a sacarosa y no el alcohol que te sepa así como son allá muchas gracias Gonzalo y si en las pulquerías regularmente para mantener vivo el pulque blanco si le echan el azúcar en la mayoría pero no es algo malo digamos el pulque se tiene que mantener todo el día trabajando es como muchos jicareros o le dicen tarde a comer al pulque es como como no tienen agua miel cerca lo que hacen el chelo azúcar para que el pulque siga fermentando siga convirtiendo esos azúcares en alcohol digo no es malo lo malo es cuando ya se hace con otros otros procedimientos desde el origen desde la producción entonces es como como darse cuenta también de como cambia el pulque en una pulquería que regularmente las abastecen constantemente casi todo el tiempo tienen pulque fresco pero en las ocasiones en que se llega a quedar atorado es cuando empiezan a darle de comer al pulque para que siga vivo entonces es parte también del proceso y bueno no sé creo que ya estamos por terminar esta sesión yo agradezco mucho al maestro Alberto Zarate por la oportunidad de incluir este simposium a este encuentro y darnos cuenta de que podemos seguir trabajando en muchos proyectos que den continuidad a la preservación de esta cultura del maguey y el pulque y que sigamos llevándolo a estos foros académicos y en la práctica también que se llevan a cabo muchas gracias y gracias a todos los participantes que enviaron propuestas y esperemos encontrarnos en más en más foros ¿no? A ustedes compañeros del foro estuvo muy nutrido muy dinámico les agradecemos era un exceso de realmente rompimos récord de asistentes en este turno vespertino y bueno seguimos en el camino les quiero agradecer mucho mañana a las 3 de la tarde es la conferencia magistral del gestor cultural Ángel Mestres viene de la universidad universidad con T al final de Barcelona él cierra a las 3 de la tarde terminando inmediatamente damos la maestra Isabel y yo un breve señalamiento de las estrategias para un tercer congreso un tercer congreso iberoamericano y pasamos a la clausura del congreso entonces pero mañana están invitadísimos compañero Ángel Mestres nosotros aquí es a las 3 de la tarde la ponencia magistral de clausura y Ángel Mestres en su horario su horario de vida va a empezar a colaborar con nosotros a las 10 de la noche entonces ese es un detallazo del maestro Ángel de él desde España a las 10 de la noche conectarse con nosotros para pues para darnos esa conferencia de clausura sin otro particular quiero agradecerles compañeros compañeros esta es su casa y esperamos verlos el día de mañana por aquí anda la maestra María Sandra Ontiveros a la cual le mando un saludo con ella empezamos el día de mañana primera hora bueno si no hay alguna otra cosa yo les agradezco muchísimo la atención y mi compañera Isabel Mercado procede a cortar que ya estamos con el tiempo ajustado de